Soy fotógrafo autodidacta, trabajo hace más o menos siete años en el medio publicitario chileno. Dentro de mi área como autor me dedico a tener ideas y a fotografiarlas espontáneamente. Mi idea de fotografiar la barrica fue transgredir su imagen, o sea cambiarla, añadirle luz y fotografiar en medio de este paisaje el camino a farellones en una foto de larga exposición para que podamos retratar la noche versus la barrica intervenida por esta iluminación. Siempre he sido digital para mi trabajo, o sea nunca revelé una foto. Entonces para mí este proceso tiene que ver con lo análogo en ese sentido, o sea como tener al menos un minuto de expectativa en el que no sabes cómo va a salir e ir intentando. Ahora lo rico de lo digital es que puedes probar y dejarlo de inmediato impreso y igual es divertido. Gracias. 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 Gracias.